Mi nombre es Juan Arango, mediocampista de Chelo de Tijuana. Me encuentro en una etapa donde en pocos años me puedo retirar, pero me encuentro bastante bien. La temporada pasada hice una buena temporada, a pesar de que no se pudo clasificar. A nivel personal me encuentro bastante bien. He tenido poca preparación comparado a los compañeros, pero también llevo un ritmo de entrenamientos bastante prolongado. Con la Copa América, con todo ese trabajo que tuve con la selección, he tenido poco descanso, pero poco a poco he mejorado físicamente. Es un documental más que todo que se basa en toda mi vida futbolística, desde pequeño hasta grande. El estreno está previsto para septiembre, más o menos el año que viene. La verdad que el equipo está bastante bien, se ha preparado bastante bien, como lo acabo de decir hace unos minutos. Yo creo que yo soy el único que llegué tarde, hace tres semanas, pero el equipo desde el primero de junio ha trabajado bastante fuerte, bastante duro, se ha preparado bastante bien y físicamente el equipo está muy bien. Sabemos que Pachuca, no solamente porque se refuerce bien, es un video peligroso. Desde hace muchos años Pachuca es un gran equipo. Está en su casa, está en la altura, que también por ahí los beneficios es un poco más. Pero nosotros estamos trabajando, hemos trabajado para estos partidos y vamos con la intención de sacar buenos resultados. Me siento bastante bien, bastante contento. La gente me ha tratado bastante bien, no me ha faltado nada, así que el balance ha sido positivo. Lo único malo es que no hemos podido clasificar. Yo creo que esa es la meta y la espinita clavada que tenemos todos.